Que lo robaron Si, que lo cascaron Ay, pero... No sé cuánto espacio tiene para matar Y se mete por el teatro más... Pucato Miren, miren, y ahora maneja Mata Un toretto, él es un toretto El toretto del helicóptero Ay dios mío las palmas Ay dios mío las palmas Mis cositos No Ay, que fue Ay, es una No, no mueve Caiga Acá es la fábrica de carros Caiga, acá es la fábrica de carros Miren este verde Hijo Miren este blanco No, venga Venga La camioneta Será que el arma de trajeta Hijo Ya, volaron toda la... La estación de servicio Más sube el carro Más sube el carro Yo sabía No sé qué va así Ay Vámonos, las tomamos allá Desayunando Suba al perro Uy, este perro se escogió Si no hay que descalazola No hay que descalazola No hay que descalazola No hay que descalazola Dígame si ve la luz Dive ahí No hay que descalazola 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 ¡Gracias!